Los niños son la clave. Aquí, en Costa de Marfil, como en tantos otros lugares del mundo, las mujeres son las encargadas de instruir a los pequeños en su cultura desde que nacen. Mientras realizan los trabajos cotidianos, enseñan a los niños los parámetros de la cultura senufo a la que pertenecen. Los niños aprenden además de la observación directa y lo que ven son hombres sentados y mujeres trabajando. Si no se cambia desde el principio, no se le puede reprochar a ese niño que su vida futura reproduzca lo que siempre vio, los recuerdos de su infancia. Igual que la cría de ballena o los osednos, los humanos necesitamos una preparación larga junto a los adultos para aprender a ser mujeres y hombres. La educación es la base de la lucha contra la discriminación. La mujer del tercer mundo, obligada a un parto tras otro, no tiene oportunidad de tomar decisiones sobre su propia vida. A menudo el primer hijo llega demasiado pronto y ya no paran hasta que el último nace también demasiado tarde. Ello redunda en su salud y la de los hijos. Recientes estudios demuestran la profunda relación entre educación y planificación familiar. La igualdad entre hombres y mujeres pasa por liberar a la mujer de su carga biológica, al menos en parte, a base de solidaridad cultural. Pero a menudo para ello hay que luchar con tradiciones y costumbres muy arraigadas en las culturas de cada pueblo. El más terrible ejemplo de ello es la ablación del clítoris, una bárbara mutilación que afecta a más de 70 millones de mujeres en toda África. Estas muchachas de Costa de Marfil han pasado un periodo de reclusión en el bosque aprendiendo los códigos tradicionales de las sociedades secretas de mujeres, los preceptos de iniciación para el contacto con los espíritus, así como las normas para ser buenas esposas y madres. Después de ello, han sido sometidas a la extirpación del clítoris y ahora bailan ante las altas jerarcas que presiden el acto vestidas de blanco para simbolizar su contacto directo con los espíritus protectores. Están examinando a las jóvenes para ver si han sido convenientemente aleccionadas en la disciplina de las sociedades secretas de mujeres. Estas mujeres mayores pasaron por lo mismo y ahora defienden la práctica de la ablación. Muchos gobiernos y asociaciones tratan de acabar con esta costumbre que además es practicada en pésimas condiciones sanitarias provocando hemorragias, infecciones y posteriores problemas en los partos. Pero para estas etnias es difícil deslindar la mutilación del resto de creencias y ritos asociados. Se trata del mundo de los espíritus y en él los forasteros no tienen nada que enseñarles. Cada día, unas 6.000 niñas, nacidas en 28 países de África y Oriente Próximo, son víctimas de esta práctica. Ningún otro animal del planeta sería capaz de inventar algo así. Entre animales cercanos a nosotros en cuanto a longevidad, inteligencia y sociabilidad, existen ejemplos de equilibrios mucho más justos en la lucha de sexos de lo que podemos presumir los seres humanos. Para los elefantes, animales inteligentes que llegan a vivir hasta los 70 años, la unidad familiar está compuesta por hembras adultas y sus hijos de diferentes edades. Todas las hembras de una manada son parientes y la unidad es dirigida por una matriarca, que es la hembra más vieja. Las crías hembras se quedarán para siempre en la manada, mientras los machos tendrán que marcharse poco después de alcanzar la madurez sexual para llevar una vida solitaria. Todas son, pues, hijas, nietas, hermanas o primas de la gran matriarca. Desde los 13 años hasta los 50, las hembras pueden tener un hijo cada cuatro años. Y cuando esto ocurre, el pequeño es cuidado por todas ellas, que ayudan a la madre en la crianza con auténtica dedicación. El de los babuinos es otro sistema interesante. Disfrutan de un orden social muy estable, con dos jerarquías paralelas. En vez de haber un macho dominante, como en otros primates, aquí manda un grupo de ellos, de forma que si uno muere, se evitan problemas de sucesión. El rango social de las hembras depende de su ciclo reproductor, de modo que las que tienen crías pasan automáticamente a ser escoltadas, protegidas y mimadas por todo el clan. Los adultos sienten debilidad por los pequeños babuinos e incluso los grandes guerreros juegan con ellos a menudo. Todos tienen su trabajo bien repartido y cumplen sus funciones. El tener que sobrevivir en el suelo fuera de la protección de los árboles ha hecho que los babuinos sepan muy bien que el enemigo está ahí fuera y no dentro del clan. Se desparasitan unos a otros como un rito de apaciguamiento que refuerza sus vínculos y que evita tensiones internas entre los miembros del grupo. Ninguno vive a costa de otro. No. ¡Vamos a hacer! Entre lo más paradójico de las relaciones entre los sexos en el ser humano, está el que para los cultos religiosos animistas, muy abundantes en el tercer mundo, la mujer sea considerada como un vehículo religioso en igualdad absoluta con el hombre. En ceremonias espiritistas como esta en La Habana, Cuba, tanto la médium como sus principales acólitos suelen ser en su mayoría mujeres. Los espíritus, para estas religiones animistas, trascienden los géneros, siendo indistintamente masculinos o femeninos. Todo este conflicto entre los sexos, toda esta injusticia, parte de una base biológica que funcionó en su momento y que nos hizo la especie dominante en el planeta. El cuidado de los hijos impide a muchas mujeres del tercer mundo el poder elegir su propio destino, las tradas por un embarazo tras otro. Unos 200 millones de mujeres quedan embarazadas cada año. La mitad son embarazos no planeados y una cuarta parte son no deseados. La planificación familiar se traduce en mujeres más felices, en hijos más sanos y en un mundo más justo. No permitamos que el honor de ser las custodias de la vida se convierta en una maldición biológica. Una madre es, ante todo, una mujer.